Recordar que estamos en Parque Chacabuco, esta es la escuela Antonio Zini, es la escuela número 22, es una escuela muy reconocida del barrio. Y la verdad es que se viralizó un video en las últimas horas que se grabó el día 17 de octubre, el día de la lealtad peronista. Había un grupo de chicos de la primaria que estaban en el patio del colegio, creemos que en una instancia de recreo, con una maestra. La maestra les pregunta a Viva Voz, ¿qué día es hoy? Y uno de los chicos responde inmediatamente que es el día de la lealtad peronista. Inmediatamente después de responder eso, lo que estamos viendo y escuchando ahora, este video que es el que se viralizó. Ahí le pregunta, ¿qué día es hoy? Los chicos responden, evidentemente lo habían visto en clase, tenían conocimiento del día 17 de octubre y empiezan a cantar, Viva Perón, muy contentos los chicos. La polémica se genera, no solamente por lo que cantan los chicos, sino por lo que dice la docente después. Porque inmediatamente después se escucha a la docente, educando al soberano, vamos, hasta el último ladrillo va a ser peronista. Y esta es la frase que más genera la polémica, o por lo menos en redes sociales que hizo más ruido. ¿Por qué? Porque los chicos están cantando, lo toman hasta como un juego, y estaban contentos en el recreo. Pero la maestra lo estaba haciendo con un sentido, y ahí es donde la critican que lo hacía con el sentido, lógicamente, de adoctrinamiento. Esto generó polémica en redes sociales, también generó polémica dentro de la escuela. La escuela nos cuentan ahora que organizó una serie de jornadas para explicarles a los papás qué pasó. La docente, que fue protagonista de este video, no asistió a ninguna de esas jornadas, porque, según tenemos conocimiento, se pidió licencia psiquiátrica a partir de que este video se viralizara. Pero los papás, pero... Así que no está asistiendo a la escuela. Sí, sí, vos estás hablando de una licencia psiquiátrica, o sea que evidentemente esto tuvo mucha repercusión, si es que la maestra pidió una licencia psiquiátrica. ¿Qué pasó con los papás? ¿Qué pasó con el colegio? ¿Qué reacción tuvieron los papás? Bueno, el colegio, a partir de que este video se viralice, lo que empezó a hacer es reuniones. Reuniones con los papás para explicarles lo que había ocurrido adentro de las aulas, bueno, puntualmente en este curso, y lo que había pasado en el recreo.